El cambio no está jugando hoy Marvin, jugó que adaptarse e ir aprendiendo, que seguramente al final el fútbol yo creo que se acaba imponiendo. Cuidado porque ha robado ahí la unión de partidas de San Sebastián del Rey, intenta sorprender arriba. El pase ahora en salida de balón ha perdido el Real Madrid. Golpeo fantástico, evitando la parada de Toni Fui Díaz. Ojo cuidado, la carrera de Arturo, Sergio Santos que llega, aparece Antonio Blanco y el de Montalban que juega con la zurda y juega atrás. Teniendo en cuenta la entidad del rival, su experiencia y cómo van a contemplar y circularlo con rapidez y a mostrar la calidad que tiene este equipo. Ponerse Santos de cabeza y juegan a Alicantino en el centro de nuevo para Blanco. Blanco, largo juego, directo, cuidado que ahí está Peter, Peter va a controlar dentro. Ya se le echaron encima los rivales, pero parece que haciéndose para dar ese pase interior. Arriba, pero le dura un poquito al fans, eh. Sí, muy arriba ya. Miguel, que después se durmió un poquito. Y le quitaron el balón a él detrás de nuevo. Elota en el centro para Blanco, buen balón, cuidado. Ya, 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 ya de fondo dentro del área, está por antes. Puede decidir muy bien. Ahora no tenía casi ángulo para sorprender. Segundo gran pase de Blanco, eh, lo que va de... Ya iban ganando y aunque no está haciendo otra cosa que defender el momento, eh. Porque fíjate cómo está defendiendo con esa doble línea de futbolistas. Cuidado. Dos meses para que... O es el siguiente. Puede ser el siguiente, ¿no? Eso... Santos con la quita de encima y llega ahora Antonio... ¡Toma, toma, toma! Nueve. Antonio Blanco ahora hacia el lado. Crea hueco para ir hacia adentro. Cuarto, juega Carlos, el balón para Antonio. Antonio que pisa el cuero y lo vuelve a corto el Real Madrid-Castilla. Y está jugando Blanco, Blanco arriba, balón dentro del área. Va a ganar de nuevo. Dottor y Dottor para Blanco. Y Blanco por dentro. Ahí está, para Santos. Santos también hace lo mismo y juega de nuevo para Blanco. Blanco que abre el campo. Pelota que intenta llegar Miguel Gutiérrez. Tal vez como estamos apuntando, muy adelantados, los laterales muy arriba. Antonio Blanco. Pierna diestra, otro balón peligroso. Arriba el rebote. Una sola ocasión de gol. Es verdad que el gol... En la salida del Sanse... Condicionan mucho los partidos. Antes el defensa intenta recuperar Blanco, Blanco dentro del área. El Sanse intenta... Al centro para Antonio Blanco. Va a abrir hacia la derecha. Ahí ya... Jugaba de central, ¿eh? Luego al final le pasa... Aquí puede meter un buen centro. De momento juega hacia... Equipo que te puede, con poco o no, marcar un gol, claro. Antonio, Antonio. Partidos. Y hay que saber gestionarlos todos bien. Eso. Partido como hizo el Sanse con ese... Tínido. Déjalo, déjalo, cabrera. Por eso digo que nos carremos madera. Vamos a ver. Ahora en la tesitura de... Bueno, el Pordilas. Ha estado durante una parte del partido por delante. Impro Sergio Santos tocaba para arriba. Gracias. Bien.